Oye, Pinedín, ¿sigues en Córdoba? Pues sí, macho, aquí sigo. Que no hay tren que tire para allá. Habla con tu amigo Oscar Puente, a ver si me vuelve a Madrid. Bueno, pero por lo menos no gobierna la ultraderecha, no te quejes. Fundamental. Oye, Pinedín, programón el que tuvimos ayer. Hablamos de los mejores momentos del 2023. Jugadores del año, jugador revelación, golpe del año, vuelta del año, peores momentos. Y sobre todo Larry y yo, Team Larry y TeamGon, estuvimos de acuerdo en algo. Bueno, bueno, eso me pareció espectacular. Lo que Jaymon ha unido que no lo separe el hombre. Porque os ha convertido, o sea, tenéis ahí un enemigo común. Eso es maravilloso. Y no podía ser de otra manera, Gonzalo. Tenía que ser Jay. Larry, me gustó tu idea de la GS Cup. Así que nada, que la gente se conecte, que vea nuestro programa de ayer. Entonces, ¿yo dónde voy? A todo esto. La GS Cup, ¿dónde voy? Vamos a tener que pujar por ti. Te vamos a rifar, Pinedín. Un periodista... Salgo al mercado. Perfecto. Me encanta esto. Bueno, lo dicho. Mírate el programa de ayer, que estuvo absolutamente brutal. Os lo recomiendo a todos. Gonzalo, GS Cup. GS Cup. Ahí lo dejamos. Dos profesionales. Un periodista. Un tuyido. Yo voy por tuyido. Dos celebrities. Tres spots en una previa. Y tres amigos de Larry y tres amigos de Gonzalo. Espectacular. Hay que dar eso. Y un reserva a lo Miguel Ángel Martín. ¿No qué? Ojo. También todos andará. Ojo, ¿eh? Ojo. Tenemos que pensar en la sede. Oye. Bueno, me lo vele. Que se nos acaba el tiempo, chicos. Primer programa del año. No defraudó. Y vamos a por todas este año, Gonzalo. Tenemos wishlist. Tenemos de todo. Feliz año. Venga. A por ello. Feliz año, chicos. Feliz año. Feliz año.